En la Inglaterra, la gente se ha desvanecido en la quarantena. La gente se ha desvanecido. No hay ningún gobierno, ningún ministro. Se ha desvanecido a todos los pueblos, no hay ningún problema. 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 Cuando lo lleve a todos los pueblos los pueblos no se van a necesitar. No estoy sinismos por ni la temperatura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.